Muy buenas bikers, bienvenidos al canal una vez más. Hoy toca vídeo de mantenimiento de nuestros pedales Shimano XT, o sea, pedales automáticos. Vamos a hacer el desmontaje y el mantenimiento, limpieza, engrasado, etc. Bueno bikers, ya estamos preparados. Con las cositas que vamos a necesitar nosotros, que serían unos guantes, yo en este caso utilizo estos que van muy bien, es un guante de la marca Rubi Grab, que es un guante de nitrilo diamante, y me va muy bien. Os dejo el enlace por aquí abajo, por si lo queréis comprar en Amazon, que a mí me costan 10 euros creo que es. Y viene en 50 unidades, y va muy bien, no se rompen, bueno, me están aguantando perfectamente. Y luego llevo este delantal tan chulo. Aquí podéis meter herramientas, la cerveza, delata, lo que queráis. Bueno compañeros, primer punto, os voy a ir diciendo lo que vamos a necesitar para hacer esta labor de mantenimiento de nuestros pedales, ¿vale? Lo primero, yo me he comprado esta prensa, para hacer trabajo en Ñapas, y es donde vamos a poner, esta la podéis encontrar en Amazon, también la he comprado ahí. Os dejaré el enlace también, por si necesitéis vosotros uno, que este está muy bien, me costó 20 euros. Y mirad, esto es lo que tenemos que hacer. Poner ahí nuestro pedal, así que vamos a necesitar uno de estos. O bueno, yo creo que es lo suyo. Bandeja para hacer la limpieza, que en este caso, para hacer la limpieza voy a utilizar este producto de X-Auce, que es un alcohol isopropílico, ¿vale? Va genial para quitar todo lo que es la grasa, que es muy densa, en el caso de los pedales y rodamientos. Para los pedales vamos a necesitar la llave del 7, llaves fijas, ¿vale? Del 7, del 10, y otra llave fija de 17, ¿vale? Una llave Allen del 8, yo en este caso tengo esta llave, que ya la he enseñado alguna vez, que va muy bien. Un cepillito para limpiar, con este lado, yo tengo estos de X-Auce que van muy bien, los podéis encontrar en su web. Y un imán, este imán es para quitar los rodamientos, hay que tener mucho cuidado de que no se nos pierdan. Y estos cepillos para limpiar el pedal, tanto el interior como las partes en las que no te cabe este cepillo, pues metemos esto, esto va muy bien, ¿vale? Y una bandejita imantada, que ya tengo preparada con un trozo de papel, para hacer el secado de los rodamientos. También podéis utilizar papel higiénico, pero yo recomiendo el que tenemos por aquí. Ahora lo sacamos. A ver compañeros, otra cosa importante, tema de la grasa, una vez que hagamos todo el mantenimiento, bueno, mantenimiento, la limpieza, utilizaremos una grasa. Tiene que ser una grasa específica para rodamientos, ¿vale? Podéis utilizar cualquiera que sea para rodamientos, podéis utilizar una de estas, pero yo utilizo una que acaba de sacar, X-Auce, que se llama Sweet Butter, que me parece una genialidad porque además es muy cómoda de utilizar por el aplicador. Como es una jeringa, es más fácil. Lo veréis cuando la vayamos a utilizar, lo vais a ver lo práctico que es. Sweet Butter. Vamos a utilizar la prensa con el pedal, lo introducimos. Igual quedaba mejor. No, bueno, era mejor así, porque yo también estoy tonto. Apretamos. Y el proceso es bastante sencillo, ¿vale? Hay que soltar con la llave del 17. ¿Veis? Ya lo hemos soltado. Y ahora para que esto no gire. Veis que ahí nos va a hacer falta la llave del 8. Si no, no lo sacáis, ¿vale? Esta parte cuesta más porque normalmente el eje, lo que es la rosca del eje, suele llevar una crasa anti-movimiento, que se dice, que ahora os la voy a enseñar, que no os la he enseñado antes porque se me ha pasado, perdonadme. Mirad, ya está. Bueno, chicos, ya hemos extraído lo que viene siendo el eje, ¿vale? Y esto es tener en cuenta, si queréis hacer una foto para que veáis bien cómo van todas las piezas, ¿vale? Aquí lo tenéis. Yo recomendaría hacer una foto, pero bueno, ahora vamos a hacer el desmontaje. Os recomiendo que lo pongáis en la cosa esta porque las tuercas van a contratuerca, o sea, va una tuerca que sujeta a la otra tuerca. Bueno, esto yo creo que así vale. Ahora con la llave del 7, vamos a ir soltando el conjuntito. Con la del 10 sujetamos lo otro y lo vamos soltando. Vamos a poner, vamos depositando las piecitas en el, en la bandejita, ¿vale? Yo creo que esto ya se puede incluso soltar. Se ve bien, porque no te has puesto las papas. Bueno, chicos, en este punto que vais a quitar la tuerca, que hace un poco de pista para los rodamientos, tener cuidado para que no se os pierda ninguno, que es muy chungo esto. Esta es una parte delicada, ¿vale? Ahí están los rodamientos. Ahora os ponéis aquí encima. Y ya os digo que lleva 12 rodamientos en la parte de arriba y 12 en la de abajo, ¿vale? Ahora, con mucho cuidado, vamos a ir quitándolos con el imán. Y ya tenemos todos. Y ahora los vamos a contar. Fijaros la de mierda que tiene. Está la grasa ya pasada. Lo vamos a poner aquí. Y lleva también esto, ¿veis que de mierda? Y ahora le vamos a echar el producto este. Para limpiarlo bien. Una vez que lo tengáis todo desmontado y ya en la bandeja, para limpiar, limpiaros bien las manos para quitaros exceso de grasa para cuando vayáis a manipular las herramientas, ¿vale? Yo utilizo un papel de estos, que es como detalle. Otro detalle. Yo voy a utilizar este punzón. Os recomiendo utilizar un punzón, ¿vale? Para luego cuando vayamos a montar los rodamientos. Limpiamos bien los rodamientos. Ahora vamos a pasar a contarlos y a separarlos. Porque se ha metido uno ahí. Acordaros de usar siempre guantes, ¿vale? Porque este líquido, si lo tocáis, es un poco corrosivo. No conviene tocarlo. Pero con el guante, sin problema. Vamos a limpiar con este cepillo, que nos va a venir muy bien, la parte del canutillo este. Tener cuidado porque seguramente salga mucha mierda. Y mancha. Esto es para limpiar el interior. ¿Veis qué bien? Esto lo deja aniquilado. Ya me decían a mí en mi pueblo. ¿Veis? Bueno chicos, mientras esto se va haciendo. Nos vamos a tomar un descansito para tomar una cervecita o un aperitivito. Bueno chicos, ya que hemos dejado actuar las piezas para que se limpien bien, aprovechamos para limpiar el interior del pedal. Yo voy a utilizar este cepillo, que además va perfecto. Y es introducirlo y limpiar bien. Le hemos echado previamente un poquito del desengrasante, ¿vale? Vamos a limpiar con un poquito de... que no sabía que somos unos cerdos. Bueno, ¿veis aquí cómo ha salido toda la suciedad? Ya ha salido toda la suciedad y veis que hay 12 rodamientos. Por un lado y 12 por otro, ¿vale? Vienen 12, 12 arriba y 12 abajo. Lo bueno que tiene también el producto este de XAUCE es que se evapora muy rápido. En el momento que limpias las piezas, no deja restos. Así que está muy bien. Lo secamos todo muy bien. Lo secamos todo muy bien. Lo secamos todo muy bien. Bueno, compañeros, ahora simplemente hay que secarlo bien todo, ¿vale? Porque el alcohol isopropílico, si está todavía las piezas humedecidas, lo que puede pasar es que la grasa no enganche bien. Así que lo secamos todas las piezas bien. Un detalle importante, cuando manipuléis el alcohol isopropílico, hacerlo en un lugar ventilado y, por favor, nada de petardos ni cigarrillos. Bueno. Procedemos con la instalación de todas las piezas, ¿vale? Empezamos. Primero la gomita, ¿vale? No hace falta que la incrustéis. Dejarla posicionada ahí, porque ahora cuando metamos esto ya encajará directamente, ¿vale? Y ponemos el tope. Ahí. A partir de ahora ya podemos empezar a echar grasa, ¿vale? Echamos un poquito aquí. ¿Veis lo que os decía de la grasa sweet butter? Esta viene muy bien. Por cómo se echa. No sé si se aprecia ahí. O sea, en una aplicación, es súper cómoda. Esta parte tiene que ir así, correcto. Y ahora, la metemos hasta que suene. Que yo creo que ya suene. Vale, hasta ahí, ¿vale? Vale, pues ya podemos empezar a poner rodamientos en la parte de abajo. La parte de abajo es esta, ¿vale? Vamos a echarle un poco de, perdón, de sweet butter, de la grasa. Vamos a echarle un poco de, perdón, de sweet butter. Como veis, este punzón draper es imantable. nos facilita un poco la instalación del rodamiento que quedan así esta tuerca, veis que esta vellanada, pues la parte esta es la propia pista aunque veáis que esto queda así luego ya cuando pongo esta tuerca no podéis apretarla mucho porque es la que hace de pista y si la apretas mucho pues no girará ahí se nos ha movido un rodamiento ya está así es como quedaría ¿vale? no la aprietéis mucho, este vamos a darle un poco más de apriete a la final uy perdón vaya pulso para robar panderetas y ya está temita antes de meternos en el cuerpo, ya nos hemos asegurado de que este esté seco le echamos un poquito de grasa vale vale, ahora yo le doy esta lubricación que se especifica anti-movimiento que es para que no se mueva, es de finish line vale, es una anti-shight lubricant y solo se le echa a lo que es esta rosca y con un poquito nos vale suficiente tal que así lo introducimos y lo volvemos a poner en nuestro torno este guapo para cuando hagamos el apriete total ¿vale? vale acordaros, llave del 17 es excedente, luego lo limpiamos como veis estoy girando en el sentido de las agujas del reloj os dejo un esquema para que lo tengáis claro ¿vale? porque cada pedal rosca para un lado como veis es una... si pasa esto veis esto, esto es que se ha quedado con holgura y es porque las tuercas de... hay que volverlo a soltar a ver mi gente, lo que ha pasado por lo que se ha provocado la holgura es porque esta está insuficientemente apretada entonces vamos a apretarla más sigue girando bien ¿vale? eso tenerlo en cuenta y ahora ya apretamos la de arriba vamos a ponerla mejor en el torno utilizar la llave del 8 para sujetar el eje ya está ¿veis? ya no tiene... ¿veis la largura? ya la hemos quitado y el pedal pues gira perfectamente ¿veis? mantenimiento hecho perfecto bueno chicos bueno bikers espero que os haya gustado este vídeo sobre el mantenimiento de nuestros pedales si tienes cualquier duda déjalo en comentarios nos vemos en el siguiente dale a like, suscríbete por favor para seguir apoyando este tipo de contenido y nada próximamente veremos platos ovalados de la marca World Tooth así que espero que te suscribas y que no te lo pierdas y ya sabes dale al like y gracias por ver el vídeo chao 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 Gracias por ver el video.